¡Uff! ¡Feliz feliz cumpleaños! Bueno, deberíamos hablar un poco de lo buenas que están y todo lo que... Es una locura, ¿eh? ¿Lleva nueces? No me jodas. Que eres alérgico. Creo que me acabo de comer una nuez. No, eres alérgico. Es polla. Es que me encanta la nuez. Es normal, tío. Es que eres alérgico al marisco. Sí, pero espero que no haya galletas de gamba, ¿sabes? Me ha dado un susto de la hostia.